Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cataloon Needs. Hoy vamos a terminar de tejer esta preciosa alfombra. Hemos llegado a la cuarta y última parte, así que ya en poquito tiempo vamos a poder lucir esta maravilla de proyecto. Así que comencemos con esta última parte. Miren cómo se ve esta última vuelta que he tejido. Ya las figuras van cerrando, ya estamos llegando casi a las últimas vueltas. Entonces, acá voy a cerrar con tres cadenetas y como siempre cierro con punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Ahora, ahora va a haber una variación en los inicios porque normalmente me inicia siempre en el centro de los grupitos, ¿no? Ahora me voy a deslizar, atención porque me voy a deslizar hasta el último punto del grupito. Es ahí donde voy a comenzar mi vuelta. Entonces, me deslizo por cada punto hasta llegar al último. Ya llegué al último punto del primer grupito de inicio y ahí voy a comenzar. Voy a tejer tres puntos altos en ese mismo espacio. Ya tejí mi primer punto alto que son estas tres cadenetas. Ahora tejo mi segundo punto alto, mi tercer punto alto. Ya tengo tres puntos altos, voy al siguiente punto que sería el primero del siguiente grupo y ahí voy a tejer tres puntos altos también. Uno, dos, tres. Se ve así. Voy a ignorar todos los puntos y voy a llegar al último de este grupo, que sería este de acá y ahí voy a tejer un punto bajo. Miren cómo se va viendo, ¿ah? Ahora, en el siguiente arquito voy a tejer directamente un punto alto. Ahora voy a realizar dos cadenetas y voy a empezar a tejer en los espacios de las cadenetas de este grupo de puntos que tejí. Ya, entonces, el primer punto no lo voy a tejer, sino me voy a, voy a posicionarme justo en el siguiente espacio que es este de la cadeneta. Miren por favor, y voy a comenzar. Voy a tejer un punto popcorn y para eso voy a tejer cinco puntos altos. Entonces, en este primer espacio, después del primer punto, voy a tejer cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Saco mi crochet, voy a ubicar el primer punto que tejí, engancho con el último punto, cojo hebra y cierro el punto. Miren, se ha formado como una bolita. El punto popcorn. Dos cadenetas. Ahora, justo encima del punto que sigue, voy a tejer un punto alto. Ahí está. Dos cadenetas. Me voy al espacio que hay entre punto y punto. Y ahí voy a tejer otro punto popcorn. De cinco puntos altos. Uy, acá tejí mal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Saco mi crochet, ubico el primer punto de estos cinco, retomo a mi último punto, cojo hebra y cierro el punto. Dos cadenetas. Ahora tejo en el punto que me sigue, que es este de acá. Tejo punto alto. Dos cadenetas. Y ahora en el espacio entre punto y punto voy a tejer mi punto popcorn. Que ya te expliqué cómo tejer. Cinco puntos altos. Cinco puntos altos. Voy tres. Cuatro. Y cinco. En el primero, retomo el último, cojo hebra, cierro mi punto popcorn. Dos cadenetas. Tejo punto alto en el punto que sigue. Dos cadenetas y justo he llegado a mi último espacio entre punto y punto. Ahí voy a tejer mi último punto popcorn. Y termino con dos cadenetas. ¿Cuántos puntos popcorn tejido? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya tejí mis dos cadenetas. Voy al siguiente arquito. Que está acá. Miren por favor, antes del grupito. Y ahí tejo un punto alto. En el primer punto del grupito que me sigue, que sigue, voy a tejer punto bajo. Ignoro los siguientes puntos. Voy hasta el último punto del primer grupito. Y tejo tres puntos altos. Me encuentro con el siguiente grupito. En el primer punto que está seguido del que acabo de tejer, voy a tejer tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y voy al último punto del grupito. Y tejo punto bajo. Ahí esto se ve así. Ahora, en el siguiente arco, tejo punto alto, dos cadenetas y comienzo mi grupo de puntos de popcorn. Voy al primer espacio entre punto y punto y comienzo con mi punto popcorn. Dos cadenetas, mi punto alto encima de este punto. Dos cadenetas, punto popcorn. Dos cadenetas, punto alto. Dos cadenetas, punto popcorn. Dos cadenetas, punto alto. Dos cadenetas, punto popcorn. Dos cadenetas. Y acá, engancho con punto alto. Y, este, voy a seguir la misma secuencia de puntos que ya te expliqué desde el inicio. Está súper fácil estas últimas vueltas. Miren qué bonito está quedando. Ya terminé esta vuelta. Entonces, en el arco que tengo acá, tejo punto alto. Ya para finalizar, miren. Y en el primer punto del grupo, siempre tengo que tejer mi punto bajo. Y ya cierro con punto deslizado, en el primer punto. Ya terminé esta vuelta. Ahora continuamos con la siguiente. Voy a deslizarme hasta el cuarto punto. Un, dos, tres, cuarto punto de este grupo de seis puntos. Entonces, me deslizo acá al segundo, tercero y cuarto. Ya estoy en el cuarto punto de los puntos altos, de los seis puntos altos. Una cadeneta de altura que no cuenta como punto. Y en ese mismo espacio voy a tejer un punto bajo. Ahí está. Entonces, comienzo esta vuelta con un punto bajo. Ahora voy a realizar dos cadenetas. Y voy a tejer punto alto encima del punto alto que tejí encima del arco, miren. Entonces, este solo punto alto encima de ese punto, tejo punto alto. Seguido, voy a este espacio que tengo acá. Seguido del punto alto y tejo dos puntos altos. Encima del punto popcorn voy a tejer un punto alto. En este espacio, antes del punto alto, voy a tejer tres puntos altos. Encima del punto alto voy a tejer un punto alto con relieve. Entonces, cojo el cuerpo del punto, para que esto se vea de esta forma y quede como en relieve. Seguido, en este espacio de cadenetas, tejo dos puntos altos. En este espacio de cadenetas, tejo dos puntos altos. Encima del punto popcorn, un punto alto. En el espacio que sigue, tres puntos altos. He llegado a mi punto alto donde voy a tejer un punto alto con relieve. En este espacio de cadenetas, tejo dos puntos altos. En este espacio de cadenetas, tejo dos puntos altos. Me toca el punto popcorn, donde tejo un punto alto. Y en este espacio, después del último popcorn, tejo dos puntos altos. Ubico el punto alto que sigue, y en este punto alto, encima, voy a tejer un punto alto. Dos cadenetas. Cuento el cuarto punto de estos seis puntos altos que tengo acá. Un, dos, tres, cuatro. Y acá, engancho con punto bajo. Dos cadenetas. Ubico el punto alto que tejí solo encima de este arco y encima tejo punto alto. Seguido está este arco antes de este grupo de puntos popcorn. Tejo dos puntos altos. Me toca el punto popcorn, encima tejo un punto alto. En el espacio que le sigue, tres puntos altos. Me toca el punto alto, encima tejo punto alto con relieve. Entonces, es seguir la secuencia que ya les acabo de explicar, que es súper fácil, alrededor de toda esta vuelta. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, solamente estamos creando, perdón, este grupo de puntos que son como, van a ser como los bordes. Entonces, ya es mucho más fácil. Vamos a repetir en toda esta vuelta. Miren cómo vamos. Acá llevamos a terminar esta vuelta. Termino con dos cadenetas. Y voy a cerrar con punto deslizado en mi primer punto. Vamos con la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta, voy a tejer en el centro de mi punto bajo. ¿Ok? Entonces, voy a ir directamente al centro de mi primer punto bajo y voy a tejer punto bajo. Esto se ve así. Ahí está. Voy a ir directo a tejer puntos altos en todo este borde. Que son como, como pétalos, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Ya tejí mi punto bajo de inicio y voy a ir directamente a ese primer punto. Voy a tejer puntos altos. Comienzo. Punto alto. Un punto alto. Dos puntos altos. Tres puntos altos. Y acá tejo punto alto con relieve. ¿Ok? ¿Veis? Miren, acá. Seguimos. Tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Aquí está mi punto con relieve. Voy a tejer un punto con relieve encima también. Ahí está. Miren cómo se ve. Seguimos la secuencia. Ahora, tengo que tejer tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Entonces, acá. Mucho ojo. Tres. Y justo este tercer punto le pertenece al punto popcorn. En ese tercer punto que acabo de tejer, voy a hacer un aumento. Quiere decir que voy a tejer otro punto, pero lo voy a tejer en alto relieve. Entonces, en este mismo punto, ahora voy a coger la parte del cuerpo. Voy a tejer un punto en alto relieve. ¿Ven? Entonces, ahí puedo completar mis tres puntos de intersección que hay entre puntos relieve. Ahora, si tejo tres puntos normales. Uno. Dos. Tres. Y el siguiente me toca un punto con relieve. Entonces, lo tejo tal cual. Punto con relieve. Ahora, acá mucho cuidado. Porque hasta el punto del popcorn solo hay tres puntos. Entonces, tejo tres puntos altos. Dos. Tres. Y este último punto hago un aumento de con punto relieve. Ahí está. Quiere decir que estoy tejiendo dos puntos en un mismo punto base. Ahora, si tejo tres puntos altos normal. Uno. Dos. Tres. Acá me encuentro con un punto con relieve. Así que, en el siguiente punto lo tejo tal cual. Punto con relieve. Y acá voy a tejer mis tres últimos puntos. Dos. Dos. Tres. Y en este último punto, en este tercer punto, recuerden hacer el punto con relieve. Ahí está. Ahí está mi último aumento. Miren. Y acá termino este pétalo con mis tres puntos. Uno. Dos. Tres. Y ahí queda mi pétalo completamente formadito. Ahora, voy directamente al centro donde está mi punto bajo. Y voy a tejer el punto bajo encima, o sea, el punto bajo centrado. Justo en el centro del punto bajo, ahí engancho. Y tejo mi punto bajo. Ahí está. Comienzo nuevamente. Tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Acá me toca punto alto con relieve. O sea, en el siguiente. Este, ¿cómo me doy cuenta cuándo hacer el aumento y cuándo no? Porque, miren, por ejemplo, acá, este punto justo le toca acá, en el punto popcorn. Entonces, no tengo que hacer ningún aumento acá al inicio. Así que tejo con normalidad. Acá me toca punto con relieve. Luego sigo tejiendo. En el siguiente punto, tres puntos altos normales. Sigo avanzando. Dos. Tres. Y acá me toca el punto con relieve, así que estamos muy bien. Seguido tengo que hacer tres puntos altos igual. Uno. Dos. Tres. Entonces, acá, sí, el tercer punto, sí le pertenece a este punto popcorn. Entonces, acá sí tengo que hacer un aumento. Es decir, en este punto voy a hacer otro punto, pero en alto relieve, para que todo coincida y esté parejo. Ahora, tejo tres puntos altos avanzando. Y me encuentro con mi punto con relieve, así que todo está bien. Acá, en el siguiente, avanzamos. Uno. Dos. Tres. Acá, sí, miren, tengo que realizar un aumento, para que coincida. Entonces, en este punto que acabo de tejer, tejo un punto con relieve. Seguimos. Tres puntos altos. Y ahora, justo me encuentro con el punto con relieve, así que normal lo tejo. Seguimos. Tres puntos altos. Y en este último punto, también, tengo que hacer un aumento, porque miren, ahí está. Este punto le pertenece al popcorn, entonces, tengo que hacer acá mi aumento en alto relieve, para que todo esté parejo y coincida. Y termino con mis tres últimos puntos altos. Entonces, atentas ahí, para que todo esté muy bien. Voy a ir directamente a este punto bajo, y tejo punto bajo centrado. Ahí está, miren. Y repito mi pétalo. Ya, eso es lo que voy a hacer alrededor de toda esta vuelta. Hemos terminado esta vuelta, y ya vamos a comenzar con el borde final, así que ya vamos a... nos falta poquito para acabar. Entonces, he llegado a mi primer punto, y voy a cerrar acá, en la cabecita del primer punto, con punto deslizado. Ahí está. Ahora, me voy a deslizar hasta el cuarto punto alto. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Entonces, me deslizo. Una, dos, tres, cuatro. Listo. Una cadeneta de altura que no cuenta como punto, y en este primer... en este cuarto punto donde he elevado mi cadeneta, voy a tejer un punto bajo. Ahí está. Así comienzo, comienzo con un punto bajo. Cinco cadenetas de altura. Ubico la segunda cadeneta. Miren, acá está mi punto bajo. Una, dos, y en la segunda voy a tejer un punto bajo. Listo. Dos cadenetas. Voy a saltar hasta mi cuarto punto. Entonces, una, dos, tres, cuatro. En el punto número cuatro, que prácticamente es donde hemos tejido los puntos con relieve, tejo punto bajo. Cinco cadenetas. Ubico la segunda cadeneta y es ahí donde voy a tejer punto bajo. Tejo dos cadenetas más y engancho en el cuarto punto. Una, dos, tres, cuatro. Justo donde están los puntos con relieve. Engancho con punto bajo y voy a repetir esta secuencia de puntos para crear mi borde. Nuevamente, nuevamente, cinco cadenetas. Tejo punto bajo en la segunda cadeneta. Dos cadenetas más. Y engancho en el cuarto punto. Avanzando. Una, dos, tres, cuatro. Que justo cae en los puntos con relieve. Y eso es lo único que tengo que hacer para el borde. Y hemos llegado al final de este proyecto. Ha sido un proyecto muy bonito. Espero que te haya gustado. Y si te ha gustado, no olvides de suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram y en TikTok. Nos vemos hasta un próximo video. Muchas gracias.